Que me diste cariño de más No se lo niego Que tendré que pagar por tu amor También lo acepto No me niego a pagar tu calor Porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón Porque no tengo Debo, no niego Pago, no tengo Que quieres que haga, embargame a mí Que te puedes llevar de valor Si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor para venderlo? Debo, no niego Pago, no tengo Que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Yo me voy Que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Ya me voy Si te decides ¿Por qué no vuelvo?